Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mis pedidos de Yambal, de Essie, Casais, OnLevel y de Avon. Bueno, la cajita de Yambal ya la tengo abierta. Es esta de aquí. Lo primero que encontramos es el incentivo que solicité. En la campaña anterior llegué hasta el nivel 1, entonces bueno, ahí solicité como incentivo esta manguerita. Es de 10 metros, de la marca Tramontina y lo que me gustó es esta pistolita que tiene. Ya. Por aquí me enviaron el nuevo catálogo. Este es de campaña número 7. Aquí tenemos de oferta el OHM, el perfume Gaia para dama y la hidratante. Solicité este perfume. Solicité este perfume Cori Cristal porque estaba de promoción. El Cori Cristal está en campaña número 6. Le vi de promoción. A ver, a ver, a ver. Bueno, el perfume Cielo también está de promoción a 31.50. El Gaia 45 y el Cori Cristal está a 30 dólares. A ese precio lo encuentran en campaña número 6. Por eso estuve solicitando una de estas fragancias. Antes de continuar, también les invito a que me sigan en mis cuentas de TikTok. Les voy a estar dejando ahí en la cajita de información para que me puedan seguir. Hago lives promocionando productos. Ya. Continuemos. Tengo por acá las fragancias Dulce Vanidad. Estas fragancias igual están de promoción 2x1 en esta campaña. Solicité los nuevos Tentación Black. Y pues este también me llegó, el Tentación Clásico. Dispongo 3 de estos Tentación Black. Los demás productos ya entregué, entonces por eso es que ya la cajita está así. A ver, solicité un jabón de la nueva fragancia de la nueva. Solicité el jabón. Este es un nuevo producto que salió en esta campaña. Este es de la fragancia Solo. Por acá me llegó este desodorante aclarante. Este ya no tenía en stop. Y también estuve solicitando protectores solares. Estos matificantes. Estos son ideales para usar en personas que tienen piel grasa. Solicité esta cremita. Esta es con concha de nácar. Sirve para aclarar el rostro. Y está en esta campaña tan solo $5.50. Ya. Entonces, siguiendo el ejemplo de mi amiga Carmita, en esta ocasión solicité varias muestritas para poder darles a indicar a mis clientes. Y también para regalarles por las compras. Y entonces continuemos con AVO. AVO, ese es un alcance que hice de campaña número 8. El pedido normal ya me llegó el jueves anteriormente. Aquí está la factura. Ya. Entonces, lo primero que tenemos por aquí es esta fragancia Individual Blue. Esta es de Avon para caballero. Y contiene 100 ml. Esta fragancia es un pedido que tengo que entregar. Entonces, es más, por eso abrí esta caja. Tengo, me llegó esta colonia. Esta colonia es de piña rosada y guayaba. Esta colonia viene gratis por la compra de un set de cremas. Solicité cinco sets de cremas. Aquí están las cremitas de aguacate. Y tengo otra caja más, en donde me llegaron cremas de coco y cremas de aceite de argán. Esa promoción está súper buena para nosotras las personas que vendemos los productos. Me solicitaron estos delineadores mate. Me solicitaron en tono negro, en tono rosa pastel y en tono menta pastel. Estos tonos me solicitaron. Estuve aprovechando la promoción que había en liquidación de esta colonia. Así que si ustedes aún no hacen el pedido, pueden solicitar. Está a un precio bastante bueno. Y eso es todo lo que me llegó en lo que es el alcance de Avon. Ya. Pasemos ahora a Belcor. En Belcor me llegó una funda. Ese es de un código que trabajo a nombre de mi mamá. Y también estuve solicitando a mi nombre y me llegó esta cajita. Esta cajita, aquí tiene que estar varios productos. Así que de todo. A ver. No puede ser. Como siempre se me dañan estos cartones. Ay, es que los esperan. Demasiado. Miren, es que exageran. O sea. Ya. Miren, es que la han puesto pegando hasta acá. Entonces razón que no abrí. Ya. Lo primero que tenemos por aquí es este neceser, Carol. Este es un neceser que me llegó por la compra de varios productitos en la televenta por el Día del Padre. La televenta es como hacer una preventa anticipada. Entonces ahí hay varios paquetitos que podemos aprovechar pidiendo de oferta. Tenemos estas fragancias de Vibranza Addiction. Solicité estas muestritas porque tengo varios perfumitos en stock. Entonces para dar a conocer a mis clientes. Miren, solicité para tener en stock esta fragancia de Evo's Magnetic. Es la fragancia de Evo's de ¿de cuánto? De 100 ml. Me solicitaron estos aretitos. Aquí vienen 14 piezas, es decir, 7 pares. Y bueno, esa es la razón por la que abrí esta cajita porque esta me pidieron para regalar en un cumpleaños. Una amiguita me pidió para regalarle a la hijita en un cumpleaños. Entonces por eso decidí abrirles la caja y mostrarles de una vez. Por aquí me estuvieron solicitando esta cremita. Esta es de Elixir Marino de Algas Selectas y Flor de Polinesia. Dice que ofrece reparación e hidratación. Es una crema de 75 gramos que la encontramos en liquidación. Por acá me llegó una billetera Cali. Esta billetera. Esta billetera me parece que era por la televenta y el neceser no sé por qué llegó. Bueno, no sé. Ya me pongo a revisar la factura y ahí va a salir todo porque llegó cada cosa. Me estuvo llegando este que es un... ¿qué es esto? Un... es un iluminador para rostro y cuerpo. Me solicitaron en el tono Sunset Coles. Es el tono que se ve ahí. Me estuvieron solicitando también... Esto es el nuevo labial. Este es en el tono Nude Cremie. ¿Qué más? Me solicitaron en el tono Pink Cremie también. En esta campaña me hicieron solicitudes de pedidos variados. Entonces, sí está un poquito peligroso de confundir. Me solicitaron este corrector en el tono claro 2. Y les voy a llenar donde les pongo. Ah, ya. Les voy a poner aquí para que no se me pierdan. Ya. Solicité para tener en el tono estas máscaras para pestañas. Esta es la Multi Benefit. Ofrece varios beneficios. O sea, dice que ofrece dar volumen y alargar las pestañas. Solicité un paquetito de estas máscaras para pestañas y también solicité... Ahí en ese paquete mismo venía la Mega Full Size. Me parece que tenía que venir 2 Mega Full Size. Bien. Por acá... A ver, ¿dónde está? Oh, my God. 2, 4, 5. Por aquí me estuvo llegando este labial Infinite. Es en el tono Pink Pink Rose. No me acuerdo. No me acuerdo quién me pidió. Ay, Dios mío. Tengo este labial Infinite Absolute. Este venía en un paquetito. Este es el tono rojo Savage. Este sí me acuerdo que venía en un paquete. El tono de este labial de acá, no sé. Pink Rose. Y es un labial Infinite. Me llegó este labial en tono pimienta caliente. No tengo idea por qué llegó. Me solicitaron estos polvos. Divine. Estos me pidieron en el tono Medium 6. Esto sí me acuerdo quién me pidió. Entonces va para acá. Me estuvieron solicitando este monedero Canela. Este es de la marca de Saison. Y en cada código me permitían pedir un solo monedero. Entonces este monedero... Y entonces por eso también tuve que pasar en ambos códigos al mismo tiempo para entregarles a mis clientes de una vez. Miren, este es el monedero Canela. Está súper bonito. Por aquí tiene estos compartimentos para poner las tarjetitas. Tiene aquí este bolsillito para poner obviamente las monedas porque es un monedero. El bolsillo está normal, como un monedero. Y ya. Eso es este monedero Canela. Solo había la posibilidad de pedir uno por cada consultor. Ya. Entonces ahí. Me enviaron estas muestras. Aquí son de qué. Son muestras de la crema de cuarenta años a más. Me enviaron cuatro muestras gratis. Me enviaron esta fundita. Esto dice que es un pack ganador. O sea, no entiendo. En la campaña de... Ah, ya, ya. Ya sé. Ese es el incentivo en esta campaña. Esta... A ver. Había la posibilidad de pedir un C de mochilas. O... O este incentivo que les voy a indicar. Ya. Aquí está. Es una fragancia Black Sweet. Para dama. Y me llegó estos aretes. Es collar más aretes corazones. Bueno, esta fragancia es una de las fragancias que más vendo de Sideson. Y me gusta mucho. La utilizo. Y... Y bueno, pues el incentivo no estuvo tan bueno en esta campaña. Porque hay ocasiones que sí nos han enviado incentivos más buenos. Ya. Estuve solicitando un paquetito que venía... Venía un shampoo de hombre. Así. El shampoo de caballero. Este es de la marca de Lebel. Y también venía con el desodorante. Estos venían de promoción. Y solicité esa promoción. Luego, me estuvo llegando... O solicité, mejor dicho, un paquetito de la fragancia Vibranza. Me llegó el perfume de 45 ml. La loción perfumada. Y el perfume mini. Este perfume es de 7.5 ml. Miren, es pequeñito. La idea es como para llevar en la cartera. Pero... Pero la tapita que tienen estos mini perfumes no me gusta. No les recomiendo para que lleven en la cartera. Me solicitaron un paquetito de la fragancia New Coat. Que venía conjuntamente con este que es un body spray para hombres. Desodorante antitranspirante. Este producto es nuevo en el catálogo. No estaba saliendo. Recién es la primera campaña que lo veo. Y me pidieron este paquetito. Me imagino que por el día del padre solicitaron este paquete de aquí. A ver, lo voy a poner acá. Ya. A ver, solicité un paquete de la fragancia Vibranza Black. Pero me imagino que ya de salir. Solicité, bueno, esta fragancia Sweet Black. No sé con qué más venía. No sé en qué paquete pedí. Pero bueno, la mayoría de productos que pedí son de promociones o paquetes. Solicité varios desmaquillantes bifásicos de Level. Estos son de 125 ml. Están de promoción en esta campaña. Entonces, pues sí, solicité cuatro unidades. Solicité, a ver, me llegó un suero nocturno. Este suero nocturno es con ácido hialurónico. Es buenísimo para hidratar el rostro. Por acá tenemos esta fragancia You. Esta fragancia You venía con algún perfume más. No me acuerdo qué perfume venía, pero venía así. Ya me desalí. Está una fragancia Liaison. Esta fragancia Liaison me parece que salía en algún paquetito. Acá está esta Vibranza. Otro perfume Vibranza. La cremita Vibranza Blanc. Y esta Vibranza Min. Me acuerdo que... Ah, no. Esta Vibranza es de otro paquete. Porque así era. Así era el otro paquete que venía. El Vibranza Addiction. La cremita y... Y el perfume pequeño. Me llegó... Del mismo paquete de máscaras para pestañas. Aquí está la segunda máscara para pestañas Mega Full Size. Y también venían estos delineadores. Uno es en punta plumón. Y el otro es en punta pincel. La diferencia es que el punta pincel, la puntita... O lo que raya le deja bastante finito. Por acá me llegó este labial. Este es en el tono fucsia cremio. Igual es pedido. Lo voy a poner acá. Me solicitaron este esmalte para uñas. Miren, está bonito. Y pensaba que era pequeño. Pero... Pero no está tan pequeño. Este es de la marca de Saison. Y me solicitaron en el tono... Metallic Blue. Me llegaron estas fragancias Satin Nude. Aquí están dos fragancias Satin Nude. Está la fragancia Magnat. No tengo idea de qué paquete es. Este Vibranza. Aquí está una fragancia Blue Night. Yo creo que me he olvidado hasta de hacer los pedidos que quería pedir. Me llegó una fragancia Calos. Y me llegaron cuatro fragancias de estas de Level. Estas son fragancias ID. Estas son de 100 ml para caballero. Es una fragancia cítrica, suave. Me han llegado cuatro unidades. Por acá tengo los Satin Rouge. Me llegaron... Me llegaron todos estos. En total están... Dos, cuatro... Cinco Satin Rouge. Y un Mítica. Y listo. Al final tenemos los catálogos. Y definitivamente me he olvidado de pedir... Pedir algunas promociones. Las he borrado. Aquí están todos los catálogos. Son catálogos de campaña número 9. Aquí está el catálogo de Saison. El catálogo... Otro catálogo de Saison. Han enviado doble. Un catálogo de Essica. Otro de Essica. Y el catálogo de Level. Estos son catálogos de campaña número 9. Y listo. Estos son todos los pedidos que hice en esta campaña. Espero que les haya gustado. Y les espero en el TikTok. En Facebook. Todos los enlaces les voy a estar dejando en la cajita de información. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.